Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Cupra Tabascan y como dice el título de esto el SUV Coupé de Cupra es 100% eléctrico bueno, como sabemos esta marca automotriz española creada por Seat junto con Volkswagen sorprende con un nuevo prototipo y características realmente especiales que bueno, debutará muy pronto en el Salón del Automóvil de Frankfurt y ahora a continuación vamos a hablar de aquello, bueno como sabemos la marca deportiva de la española Seat sorprende con este Cupra Tabascan un concept que anticipa la línea de su futuro todoterreno más radical pero que sorprende más que por su estética, por otra cualidad, su mecánica 100% eléctrica bueno, el nuevo prototipo de Cupra está dispuesto sobre la nueva plataforma del grupo Volkswagen denominada MEV que le permite acoger en su suelo un paquete de baterías de 77 kW de capacidad que alimentan a dos motores eléctricos, uno dispuesto sobre el eje delantero y otro sobre el trasero para reunir nada menos que 306 caballos de fuerza es decir, 225 kW bueno, contracción total y una transmisión directa directa quiero decir sin transiciones entre marchas el Cupra Tabascan es capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 6,5 segundos y al mismo tiempo presume una autonomía de 450 kilómetros en el exigente ciclo pruebas WLTP cifras absolutamente brillantes para un modelo de su envergadura y bueno, el Tabascan es un SUV Coupé de 4 puertas y sendas plazas cuyas cotas exteriores no se revelaron todavía en cualquier caso se está ante un modelo de gran tamaño y que solo su llanta mide en 56 centímetros de diámetro cada una es decir, 22 pulgadas y no resultan exageradas para tratarse un prototipo bueno, la clave es el ADN estético de este modelo que incluye unos amplios pasos de rueda pero que introduce novedades todavía más interesantes en materia aerodinámica bueno, la parrilla delantera fina pero muy elevada integra las siglas Cupra en lugar del habitual logotipo de la automotriz que busca lugar mucho más abajo en un parachoques central que, bueno, posibilita que habilita unas enormes tomas de aire delanteras a través de estas y también de las marcadas hendiduras de sus puertas laterales y bueno, el Tabascan conduce un gran flujo de aire hacia su parte trasera donde hay un amplio difusor que aporta un factor aerodinámico realmente funcional y eso es lo que explica la automotriz española y bueno, en la saga además de que este modelo llama la atención por la pronunciada caída de su techo que le otorga un característico estilo coupé y por supuesto son amplios pilotos unidos por una banda luminosa horizontal que integra incluso el logotipo de esta automotriz y bueno, en el interior lo que más llama la atención es el diseño general del habitáculo Cupra lo denomina 3D pero pues resulta muy envolvente y bueno, los asientos son de tipo bucket y están forrados en cuero mientras que el salpicadero orientado claramente hacia el conductor combina un panel de instrumento digital de 12,3 pulgadas 31,2 centímetros con una pantalla de infoentretenimiento todavía más grande 13 pulgadas lo que es lo mismo 33 centímetros y bueno este nuevo Cupra respeta la tradición ancestral de Seat pues debe su nombre al pueblo ledirano de los Pirinellos si bien todavía no está claro que la marca española vaya a comercializar un modelo de esta característica y con esta denominación en el futuro bueno entre otros detalles se conocerán en el salón del automóvil de Frankfurt a partir del próximo 10 de septiembre y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao son chico son chico y chico 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 Gracias.